Estos son los 11 titulares de Cracks Argentina, lo que tenés que saber para estar bien informado. Patronato y Barracas terminaron en un escándalo. Un gol anulado a Axel Rodríguez y un polémico penal a instancias del VAR desataron la locura de parte de los visitantes. Tras los incidentes, cuatro jugadores y un miembro del cuerpo técnico de Patronato quedaron detenidos durante la noche y hoy fueron llevados así a declarar. Saba, DT El Patrón, fue durísimo con el arbitraje. Federico Beligoy opinó sobre las polémicas del partido entre Patronato y Barracas. Las decisiones están bien sancionadas, tenemos las mejores imágenes. Si después la TV no las muestra, no es problema nuestro, declaró el director nacional de arbitraje. El Consejo se reunió con el representante de Rossi para acercar las partes. Y desde Boca parecen estar conformes con el resultado. Le quiero comunicar al hincha que tuvimos una reunión tranquila. Le hicimos una propuesta gigante y esperamos que en los próximos días haya buenas novedades, declaró el Patrón Bermúdez. ¿Qué va a hacer de la Cruz? Según informó el periodista Nicolás de Estacio, el uruguayo llegó a un acuerdo para renovar por 18 meses con River, pero se hará oficial solo si no llega una oferta importante en este mercado. Lo compran desde Europa o renueva, pero libre no se va. Sebastián Driuzzi reveló el motivo del por qué no volvió a River. Zenit daba el ok, pero Malcom se lesionó y ahí me dijeron que no me dejaban ir. Después me compró el Austin. No me quedé libre. Si yo me quedaba con el pase, lo primero que hacía era volver a River. Sentenció el delantero. Julio César Falcioni será el entrenador de Independiente al menos hasta diciembre. El DT ya dio el sí y hoy cierran los detalles del contrato que lo vincula por un año en el club. No dirigirá el lunes frente a Colón y en su lugar estará Cerrizuela, entrenador de las juveniles. Paulo Dybala fue presentado con una multitud en las calles de Roma. Además, fue consultado sobre la posibilidad de ganar el Scudetto y el delantero argentino dijo esto. Di María declaró en conferencia y respondió sobre si la selección es uno de los grandes candidatos a llevarse el Mundial. Argentina está para seguir peleando, para seguir luchando y hemos demostrado que podemos seguir por este camino. Pero bueno, hay que seguir trabajando para llegar al Mundial de la mejor manera. Pero además, el Fideo fue consultado acerca de su futuro y esto dijo. No sé, la verdad que nunca se me cruzó por la cabeza ir a jugar a Estados Unidos. Siempre en mis últimos años me gustaría hacerlo en Argentina, en donde salí. José Luis Palomino, defensor argentino del Atalanta, dio positivo en un control antidoping sorpresa. El central fue suspendido de manera provisoria por el Tribunal Nacional de Antidopaje, luego de que el resultado arrojó positivo por Clostegol. Rafinha no se olvida de Marcelo Bielsa. Me ayudó a llegar a la selección y me ayudó a llegar al Barça. Si no fuera por sus enseñanzas, en grupo o individualmente, probablemente no estaría aquí, declaró la figura culé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!